hola a todos bueno hoy os traigo un vídeo diferente a lo que acostumbráis a ver estáis acostumbrados a ver mis blogs y pero estáis viendo pues eso mi proceso de cambio de peso de ponerme en forma y he querido hacer un menú con sus recetas de hacerlo un papel como lo hacía antes sino hacer vuestras las recetas para que lo veáis aquí la veréis en versión rápida pero luego tendréis las recetas una por una y poco a poco en mi canal de recetas eva blog y sus recetas espero que os ayude porque son recetas sanas pero muy ricas diferentes con pocas calorías y que nos van a ayudar a mantener a perder oa cuidar nuestra línea a perder peso oa mantenerlo oa cuidarlo a mantenernos a comer más sano porque estamos muy equivocados comer sano no quiere decir hacer dieta que no es lo mismo una dieta es algo de restrictivo que te quita alimentación y se puede comer sano y perder peso una persona que come sano no tiene restricciones come de todo pero sobre todo se tiene se tira a comer sano a comer comidas saludables que puede ser la misma comida que haces cada día cocinada de manera diferente le quitas grasas y ya tienes una comida mucho más sana quedaros conmigo que os lo voy a poner muy bien día por día desayuno comida y cena con sus ingredientes con todo espero que valoréis este vídeo porque de por sí me ha costado no sólo el hecho de grabar siete días con sus siete comidas siete desayunos siete cenas sino la edición de estos siete días de este vídeo muchas gracias y venga vamos al lío bueno vamos a empezar el día con dos tostadas las mías son normales podéis optar por integrales por pan tostado normal por pan proteico que me venden en algunos supermercados a mí me gusta así me funciona así así que no me agobio para el único carbohidrato que como al día yo les voy a poner una latita de atún me voy a poner un kiwi es bueno comer fruta y el kiwi por la mañana dicen que es muy bueno y aquí tenéis el resultado tostadas kiwi y café con leche llega la hora de comer y vamos a hacer unas alitas adobadas mirar para lado vamos a poner una cucharada de salsa teriyaki una cucharada de salsa de ostras no os preocupéis porque tenéis todos los ingredientes justo al final una cucharada de mostaza esta es opcional si nos gusta la mostaza no la pongáis un poquito de chile chismichile fire un poquito de jengibre ajo y cebolla en polvo sal y pimienta y dos cucharadas de aceite de oliva pero como siempre digo esto es opcional al gusto de cada uno de los ingredientes y aquí los tenéis escritos para que podáis verlos mezclamos muy 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 bien nuestra nuestro adobo que quede bien mezclado que se integre todo bien y en una fuente que pueda ir al horno o en mi caso a la fridora de aire vamos a poner las alitas a las que no le echamos ya nada porque ya le hemos puesto aceite y sal al adobo las mezclamos bien con el adobo y las cubrimos en este caso como es un recipiente así a la nevera durante aproximadamente una hora o más tiempo si os apetece por supuesto esto va a ir a gusto una vez que ya pasados ahora quitamos el papel de plata y lo metemos en nuestra freidora de aire que se cocinen 170 grados 10 minutos le damos la vuelta y otros 10 minutos más mientras tanto se nos cocinan las alitas vamos a hacer la guarnición en este caso voy a hacer dos guarniciones voy a poner un poquito de aceite y la primera guarnición va a ser calabacín tal cual con una cucharita de aceite rehogamos calabacín con aceite y sal cuando esté lo retiramos y la segunda guarnición coliflor de esta que ya viene rayada o la rayáis en casa lo mismo con el aceite que ha quedado del calabacín un poquito de aceite y un poquito de sal y un poquito de pimienta lo rehogamos y la sacamos a nuestro plato para reservarla esperar a las alitas y una vez que tenemos las guarniciones hechas y las alitas se han terminado de hacer pues muy fácil las sacamos servimos nuestro plato y ahora veis qué cantidad de color de sabor tiene nuestra nuestra comida de hoy pocas calorías en muy muy plato muy saludable llega la hora de la cena por supuesto para cenar me estoy dando una tortilla de francesa con un huevo y tres claras y para acompañar he cogido unas hojitas de cogollo les he puesto queso fresco un manchoa y maíz nada más y así queda nuestra cena bueno pues empezamos nuestro segundo día de este menú nuestro desayuno de hoy voy a comer como fruta papaya no lo había probado nunca y tengo que decir que me ha encantado además tiene muchísimas propiedades que os recomiendo que las veáis y al final café con leche tostadas y la papaya para comer bueno para comer voy a hacer una receta en mi freidora de aire voy a poner un lomo de salmón tomate puerro bueno aquí tenéis los ingredientes limón un pimiento verde sal pimienta especies al gusto lo que vamos a hacer es cortar el puerro lo corto así en juliana finita y el tomate también en juliana vamos en rodajitas vamos para que lo entendáis una vez que ya tengo el tomate y el pimiento corto y el puerro corto el limón también en rodajitas el pimiento de momento lo dejo porque va a ser mi guarnición en papel de aluminio pongo una gotita de aceite un poquito de sal un poquito de pimienta y mis especias ajo cebolla y esencia de limón pongo el puerro pongo el tomate así que quede bien colocadito y encima mi lomo de salmón vuelvo a salpimentar vuelvo a poner especias ajo cebolla y especia de hierba limón y coloco el limón por encima de forma que el limón cuando se vaya calentando va a soltar su juguito y va a quedar muy rico en otro papel de plata voy a cortar el pimiento por la mitad y le quito el rabito todo ello lo introduzco en la freidora de aire y lo vamos a programar 20 minutos a 180 grados os aseguro que después de este tiempo os va a quedar vais a quedar encantado una vez que se ha hecho nada es muy sencillo saco el pimiento y el salmón de mi de mi frontera de aire que han visto que queda impolutal hacerlo así me sirvo el salmón en el plato y por supuesto el juguito que ha soltado este lo aprovechamos también que está muy rico y el pimiento verde que queda completamente asado y muy rico voy a asalar mi pimiento y a disfrutar de esta comida que mirar qué maravilla de plato hemos preparado en un momentito y ahora sí nos vamos a la hora de la cena para cenar voy a hacer una reta de aprovechamiento he cogido dos fajitas de estas minis que venden en mercadona bueno le voy a poner queso tipo cheddar una lonchita cada una el otro día hice un pollo con verduritas que lo acompañe con cuscús el pollo que me sobró con las verduras se lo añado a la fajita le pongo maíz y por supuesto un poquito de lechuga cortada pequeñita y listo para cenar que está delicioso espero que os haya gustado el menú del día 2 que lo disfrutéis y hasta mañana bueno hasta dentro un ratito bueno y aquí vamos ya con el día 3 con el desayuno hoy para desayunar hemos hecho una tostadita con jamón de pavo café con leche y una ciruela nada más no nos centramos mucho con la comida hoy sí la comida hoy ha estado increíble para comer vamos a hacer un pollo al tropical pollo papaya cebolla ajo pimiento laurel romero hierba limón chile leche de coco romero vino blanco aceite sal y pimienta los ingredientes aquí ya podéis leerlos hacer una captura de pantalla lo que queráis lo que vamos a hacer es cortar las verduritas bien pequeñitas bueno o del tamaño que queráis porque ya sabéis que yo luego trituro la salsa y está más en concreto porque al llevar la papaya que no no tengas trozos muy fuertes muy dulces en la boca ponemos dos cucharitas de aceite no os paséis con el aceite tampoco es necesario que haya mucho ya que la verdura suelta agua y la fruta también y no nos hace falta además si ponemos un fuego suave a la hora de cocinar no hace falta encharcar la comida con mucho aceite vamos a rehogar un pelín las verduras y cuando hayan quedado ya así como medio cocinada les añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta sin pasarnos porque luego salaremos el pollo y añadimos la la papaya mientras se me va cocinando un poquito la papaya va soltando el agua voy a hacer voy a limpiar el pollo le voy a quitar la piel y la poquita grasa que pueda tener alrededor un truco para quitar la piel papel de este de cocina lo coges y se queda la piel pegada salpimentamos el pollo y lo pondremos en la perdón en la olla para que vaya cogiendo color ya una vez que ya está en la olla añadimos el romero la hierba limón las especias al gusto chile ajo cebolla lo que queráis ya os digo yo le pongo las que más me gustan una vez que haya cogido color añadimos vino blanco y dejamos que se cocine alrededor de unos 10 12 minutos que el pollo se cocine un poco y él y el vino pierda tanto el alcohol como ese sabor fuerte a vino esta salsa la cogemos y la trituramos no dejamos nada en la olla ya ya vais a ver qué salsa más rica aprovechar para meter las verduras que a vuestros peques no le gusten o a vosotros o a vuestra pareja y añadimos una lata de leche de coco la leche de coco tenéis que probarla porque está muy rica trituramos bien para que quede una salsa fina y luego podéis pasarlo por un colador o por un chino a mí personalmente ya me gusta así no hay que hacerle mucho más la volvemos a poner en la olla y como veis ha quedado una salsita más clara al añadir la leche de coco no hay problema un poquito de cúrcuma que le suba ese color a papaya a color a tropical que quede que se vea vistoso que además la cúrcuma ya sabéis que es muy buena añadimos el pollo y cocinamos alrededor de unos 20 25 minutos hasta que esté bien hecho una vez que ya esté el pollo hecho mirar qué color tiene esa salsa sacamos el pollo y luego y le ponemos un poquito de salsa nos pasáis así no tenéis que mojar mucho pan yo he mojado estos champiñones que me he hecho rehogados con un poquito de ajo sal y perejil una cena con muchas proteínas con muchas vitaminas sana pocas calorías increíble para disfrutar de ella y ya de aquí nos vamos a la cena hoy la cena va a ser una cena que se va a hacer sola y hemos cocinado bastante al mediodía dorada la sal ingredientes dorada y sal gruesa nada más podéis hacerlas en la freudera de aire si son más pequeñitas o si sólo hacéis para uno pedirle al pescadero que os limpie la dorada por las agallas que saque las tripas sin abrir la dorada para evitar que entre sal dentro y se nos quede salada que os quite las escamas de los lados y la cola pero que no os quite las bueno esta capita de las escamas porque esto hace que luego al separarla de la sal sea mucho más fácil ponemos la sal gorda si está muy seca le añadís un poquito de agua para que se humedezca y al horno nada más 180 grados unos 40 minutitos aproximadamente pensar que se tiene que calentar la sal para que se cocine porque se cocina con el calor de la sal una vez pasado este tiempo sacamos la dorada con cuidado de no romperla para evitar que se nos quede la sal por dentro la sal que saquemos dejar que se enfríe entonces la tiráis para que así pues no queméis la bolsa de basura ni nada por el estilo una vez que ya hemos quitado toda la sal poco a poco con un cepillito parezco arqueólogo ahí buscándola al dinosaurio quitamos los restos de sal limpiamos bien el plato y lo acompañamos con estas patatas que se hacen al microondas y una ensalada increíble la cena vamos a por el cuarto día bueno pues si habéis llegado hasta aquí es porque el vídeo se está gustando a los que seáis nuevos suscribiros al canal darle a la campanita para activarla para que no os perdáis ninguno de mis vídeos recordaros en mi canal de recetas eva blog y sus recetas tendréis todas las recetas mejor por separado por si queréis ir a buscar una receta en concreto que la tendréis allí para que no tengáis que ver todo el vídeo ir pasando trocito a trocito gracias por estar aquí que continuamos y para adelante bueno pues empezamos el día 4 como siempre con el desayuno hoy me estoy haciendo unas tostaditas con tomate ya veis que yo gasto las tostadas normales le pongo tomate no le pongo ni aceite ni nada solo el tomatito y queso fresco y me lo acompaño con un café con leche para comer hoy la comida también ha sido bastante bastante rápida hemos hecho una ensalada de pasta que a jose le apetecía así que he hervido la pasta y le voy a añadir cebolla todas las verduras las picamos bien picaditas a mí personalmente la cebolla no me gusta pero a jose sí así que se la añado cebolla pimiento verde si no lo habéis probado ponerle pimiento a las ensaladas os aseguro que os va a encantar sobre todo la ensalada de pasta le queda muy 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 rica esa parte crujiente del pimiento y así también le añadimos color y sabor un poquito de cogollo de lechuga que tenía que también le queda muy bien y hay que añadirle mucha verdura esta ensalada de pasta o sea en realidad la ensalada de pasta debería de llevar más pasta que verdura bueno pues yo lo hago casi que a la par la misma cantidad de pasta que de verdura le pongo medio pepino le queda muy rico también el pepino pero tenéis que tener cuidado porque el pepino suelta agua así que no podéis dejarla para muchos días o sea como mucho un par de días o tres una latita bueno media latita de maíz que tenía en la nevera por supuesto le voy a añadir el atún una latita de atún pensar que yo cocino para dos y sois más tenéis que hacer más cantidad yo le puse la cantidad es que yo puse y hubo para comer yo un plato dijo se comió dos veces así que para tres personas que tampoco está tan mal de pasta puse lacitos de estos de colores y le voy a poner también un huevo duro no os escrito en esta receta los ingredientes porque bueno básicamente cada uno le pone la ensalada de pasta lo que le apetece pero pensar que bueno el atún y el huevo es la proteína la lechuga el tomate el pimiento el maíz bueno son las verduras y la pasta es el carbohidrato sé que dentro de todo es un plato muy completo si no os gusta con pasta podéis hacerlo con arroz que también queda muy rica con quinoa con cualquier cereal incluso con un cuscús también queda muy rico bueno como veis le añado el huevo duro esto también va a gusto yo le he puesto uno por persona ya digo que hemos comido tres veces pero bueno puse dos huevos uno por persona y para terminar ya que es lo más húmedo el tomate que digo lo de siempre podéis pelarlos pero es que estos tomates tienen la piel tan fina que ni se nota así que se puede comer y yo hago todo muy pequeñito muy adaditos para que no tengamos que estar o sea que de una tenora con un tenedor nos llevemos dos o tres ingredientes distintos a la a la boca bueno la parte que yo hago veis que lo hago ya en un tupper directamente porque también es una de las ensaladas que hago cuando nos vamos a la playa lo mezclo bien y lo tapo y ahora lo voy a destapar porque me he dado cuenta que hay que servirlo o sea yo lo tapé lo guardé y luego puse unas ensaladas unas aceitunitas un poquito de aceite un poquito de sal nada al gusto tampoco no hace falta pasarnos mucho para evitar la retención de líquido casi que a veces es mejor dejar que sepan los animales a los alimentos así solos y a servir y a disfrutar que aproveche y ya para cenar fue un día largo y nos tomamos una sopita jose también comió un poquito de paté y tal yo me comí una sopa pero una sopa y una fruta una cena que está muy bien desayuno de hoy dos tostaditas con jamón de pavo y café con leche el jamón de pavo es del lidl que tiene un 0,5 por ciento de azúcar cada 100 gramos ingredientes para esta receta tomí un lomo de solomillo de cerdo tal cual ajo cebolla tomillo aceite pimienta y sal nada más y en nuestra freidora de aire va a quedar increíble bueno pues como veréis esta receta es muy muy sencilla lo primero que haremos será coger un papel de aluminio y le vamos a poner todas las especias ahí sal pimienta es una forma de no ensuciar y además es que el papel lo vamos a aprovechar ajo cebolla en polvo y por supuesto el tomillo que no se os olvide y ser bastante generosas con el tomillo porque le da un punto riquísimo cogemos el solomillo de cerdo y lo le vamos dando vueltas alrededor del grupito de especias que hemos puesto y hemos extendido a lo largo del papel de plata ahora me acabo de acordar que me habéis dicho que se ponen los alimentos por la parte de la plata brillante así que nada yo a lo mío pongo un poquito de aceite y como le daba dos hojas de papel de plata bueno pues ya me da igual añado los poco el poco las pocas especias que hayan quedado cerramos el papel de plata y volvemos a envolver en el otro papel tiene que quedar con doble envoltorio para que quede bien una vez que ya lo hemos dejado reposar alrededor de media horita para que coja los sabores yo voy a hacer la fridora de aire podéis ponerlo en el horno y lo vamos a a dejar a 160 grados 20 minutos por cada lado y a los a la mitad del tiempo pues le he añadido unas patatitas que tenía ya cocinadas de éstas que habían sobrado sacamos nuestro solomillo dejamos que repose cinco minutos antes de abrirlo para que los jugos se queden dentro de la carne y aún así mirar que ha soltado juguito cortamos decoramos ponemos muy bonito la verdad es que estaba tierno 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 y con todo el sabor buenísimo y listo aquí tenemos un solomillo hecho en la freidora de aire que puede hacer en el horno en nada de tiempo sin manchar nada y súper rico y para la cena a josé le apeteció cosa rara una pizza así que con masa de pan que había preparado le puse tomate queso jamón cebolla champiñones aceitunas y lo dijo para un huevo y bueno pues le puso huevo y yo me comí una porción la parte de la de porción que lleva el huevo o sea mirar esa no la del otro lado que es más pequeñita era la mía os voy a enseñar cuál es mi porción y justamente ahora la estoy cortando una porción de de desayuno de hoy leche con cereales de estos muesli crunchy y empezar el día con fuerza y energía bueno vamos a reservar a un lado el bacon y el ajo porque primero hay que hacer la col hay que hervirla y cortarla a trozos más pequeños bueno también va a gusto si os gustan los trozos más largos a mí es que me gusta cuadraditos pequeños la voy a poner en una en una cazuela y le vamos a añadir agua y sal yo el punto de cocción no os lo puedo decir porque esto va a ir a gusto si os gusta más o menos cocida a mí me gusta que esté bien cocinada añadimos una vez que está cocida y escurriendo la la col vamos a añadir en una sartén un poquito de el ajo para que se dore un poquito pero no os paséis porque enseguida se quema y en cuanto empieza a notar empecéis a notar ese ese olorcito añadimos el bacon poner poco aceite porque el bacon ya de por sí suelta grasa sobre todo si lo hacéis con bacon si lo hacéis con jamón pues no claro añadimos la col y ahora sí una vez que ya hemos puesto la col añadimos sal y pimienta al gusto puedes ponerle algún tipo de especia que os guste yo con sal y pimienta personalmente ya estoy satisfecha rebogamos y a servir yo lo voy a acompañar con un par de con dos huevos duros ya que el huevo es muy saciante y está muy rico en este plato los ingredientes para esta receta son champiñones gambas peladas espinacas ajo cebolla chile aceite sal y pimienta muy sencilla muy rápida pero muy rica bueno pues esta receta también es muy fácil de hacer pero muy rica en la sartén ponemos aceite ajo y la cebollita lo dejamos que se rehoga un poco cuando mientras se va rehogando esto podéis ir quitando yo ya lo he hecho antes vaciando los champiñones le quitáis el tronco y lo limpiáis un poquito por dentro para dejar espacio y como son gambas peladas y las me hacen un poquito grandes las estoy cortando un poco más pequeñas cuando la cebolla ya está añado las espinacas también son congeladas y se van haciendo a la par si no os gustan las espinacas podéis ponerle cualquier otra verdura calabacín queda muy rico tomatito yo os digo que con las espinacas queda muy 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 rico le añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta y yo le pongo chile ya sabéis que el chile este para mí el puntito este de picante me encanta añado las gambas y rehogamos todo 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 muy bien una vez que ya está hecho el sofrito este que hemos hecho rellenamos con ello los champiñones pensad que los champiñones tienen que ser un poquito grandes para ponerle un relleno dentro y yo le voy a poner como añadido queso rallado para meterlos dentro del airfryer podéis hacerlos en el horno sin ningún tipo de problema y si hacéis relleno de más mañana hervís una pasta se lo mezcláis a esa pasta y os aseguro que os va a encantar a mí no me sobró relleno pero es que yo me hice cuatro buenos champiñones los meto en el airfryer a 170 grados unos 8 o 10 minutitos y cuando están los sacamos y yo lo voy a acompañar con un vasito de gazpacho que os digo que me encanta y ahí tenéis los champiñones para la cena probarlos que os van a encantar además pocas calorías y mucho 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 sabor ahí tenéis mi gazpachito que aproveché y vamos con el último día hoy para desayunar me he hecho dos tostadas con queso philadelphia le he puesto jamón de pavo y de fruta me he comido una ciruela a ver mi desayuno sería lo que muchos llaman media mañana porque desayuno entre las 10 y media las 11 y cuarto por ahí por ahí por ahí por supuesto el café con leche vamos a la hora de comer hoy para comer tocaba un arrocito una paellita la verdad es que la he hecho con cosas que tenía por la nevera pongo aceite y sal en la cazuela en la paellera añado guisantes judía verde pimiento rojo y un diente de ajo entero que luego retiro mientras se me va haciendo la verdura he cortado una pechuga de pollo a trocitos y así hoy bueno pues el pollo no tienes que tocarlo no tienes que coger cuchillo y tenedor con una cucharita o un tenedor te puedes comer la paella perfectamente añadimos sal al pollo y lo rehogamos con las verduras la verdad es que hacer esta paella es muy sencilla una vez que el pollo y la verdura ya está hecha añadimos un poco de tomate frito porque ya os digo que hoy he ido rápido a vaciar la nevera rehogamos el tomate y añadimos agua o caldo en mi caso agua no tenía caldo cuando el caldo ya ha roto a hervir añadimos ya lleva un ratito hirviendo añadimos el arroz un poquito de colorante y dejamos que se quede así de rico como ha quedado y vamos con la cena la cena de hoy como he comido paella he comido carbohidratos al mediodía carbohidratos por la mañana me he hecho una ensalada con lechuga pepino aguacate como veis en el plato tengo unas sardinas en tomate una lata de sardinas en tomate para tener más proteína que también le va bien le he puesto un quesito fresco calcio para los que tocamos poca leche sal, pimienta aceite y yo le he puesto vinagre de modena y una vez que lo muevo le añado el huevo duro porque el huevo duro no me gusta con el vinagre de modena básicamente o sea no me gusta que tenga vinagre encima entonces por encima lo pongo así y para acompañar un vasito de gazpacho una cena deliciosa para acabar la semana bueno pues hasta aquí ha llegado este vídeo espero que os haya gustado que le deis al like que os suscribáis que me pongáis en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos si preferís así los menús no tengo ningún problema es un vídeo que da trabajo pero que me encanta hacerlo que me dejéis abajito en los comentarios si queréis más vídeos así con menús recordaros que todas las recetas bien explicadas las tendréis en mi canal de recetas eva blog y sus recetas no os lo perdáis porque os van a encantar y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete